Más empleos para todos, con Bolaño si se puede. Necesitamos producir más, mejores condiciones de precios, mayores oportunidades de mercado. Para producir más, para exportar más, necesitamos diversificar la producción. Así por ejemplo cuando en otros países, por las heladas, no pueden producir, aquí podemos sembrar y producir lo que ellos necesitan. Yo me comprometo a traer a Nicaragua a los grandes compradores internacionales para que compren lo que vos vas a producir. Hagamos un trato, yo voy a hacer un plan para diversificar la cosecha. Voy a traer a los grandes compradores internacionales, pero vos te comprometes a producir más, para que juntos podamos crear más empleos.